Música Música Cali, pachanguero Cali, de un nuevo cielo Cali, pachanguero Cali, pachanguero Cali, pachanguero Cali, pachanguero De romántica luna De un cero que es leno De mirar en tu valle La mujer que yo quiero De un gilguero que canta Calles que se levantan Cabra, valen, cuanchito Todo un pueblo que inspira Cali, pachanguero Cali, pachanguero Cali, de un nuevo cielo Cali, pachanguero Cali, pachanguero Cali, de un nuevo cielo Y es por eso que espero Que los días de lejos Cuando dure mi ausencia Sabes bien que me muero Todos los caminos conducen aquí Si supiera la pena que un día sentí Cuando prende de mi tu montaña no vi Que todo, que todo, que todo, que todo, que Que todo el mundo te cante Que todo el mundo te mime Celoso estoy pa' que mires No me voy más ni por miles No me voy más ni por miles Que todo el mundo te cante Que todo el mundo te mime Celoso estoy pa' que mires No me voy más ni por miles Permita que me arrepienta Mi bella cenicienta De rodillas mi presencia Si mi ausencia Que todo el mundo te cante Que todo el mundo te mime Celoso estoy pa' que mires No me voy más ni por miles Que noche, que noche tan bonita Si lo es su callecita Al fondo mi valle en risa No me voy más ni por miles Celoso estoy pa' que mires Que todo el mundo te mime Celoso estoy pa' que mires No me voy más ni por miles Un clásico en el Pascual Adornado de mujeres sin par América y Calia ganar Aquí no se puede empatar Celoso estoy pa' que mires Celoso estoy pa' que mires Alebo y más ni por miles Celoso estoy pa' que mires Barranquilla, Puerta de Oro, París, la ciudad luz Nueva York, capitán del mundo, del cielo Cali, la sucursal Que todo el mundo te cante, que todo el mundo te mire Te lo sé, estoy pa' que mires, no me vuelves ni por miles A mí ya siento tu aroma, cualquiera justo razona Que Cali es Cali, señores, señores, lo demás es Loma Sacúdete Oye, negra Esto está pero, bien chévere Cali Salsa Salsacúdete Mójete, mami Mambo Mambo Cali Cali Mira como lo goza Aprieta Aprieta C'est vrai C'est vrai